¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Sia y estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes. Como ya les había dicho en el video anterior, voy a estar tratando de subir un video por semana. Y bueno, aquí estoy otra vez, otra semana, otro día, otro video. Anteriormente he estado dando como consejos y alguna especie de tutoriales y esas cosas, pero en esta ocasión me gustaría hablarles de lo que hicimos el fin de semana pasado. Bueno, este año nos dieron, en la feria de aquí de Morelia, nos dieron la oportunidad de tener un espacio. Entonces montamos un stand para mostrarle a la gente lo que es el movimiento y todo lo que hacemos nosotros los Scouts. Y nos tocó estar ahí en la feria apoyando sábado y domingo con mi grupo. Antes que nosotros, otros grupos estuvieron ahí apoyando en la feria, preparando el espacio en el que nosotros estuvimos. Y cuando nosotros llegamos el sábado ya había construcciones, astucias y ese tipo de cosas. Y el espacio estaba casi listo. A nosotros ya solo nos tocó, pues, hacer los últimos detalles. Terminar de hacer las construcciones, hicimos unos cartelitos, unos tejidos y colgamos un montón de pañoletas ahí. Y eso fue lo que hicimos el sábado, que fue el primer día que nos tocó estar apoyando en la feria. Casi no había gente, por desgracia. Así que no le pudimos enseñar a mucha gente lo que era el movimiento. Pero estuvimos ahí preparando el stand y fue una experiencia muy, muy bonita. Cuando fuimos el domingo ya había más gente y, pues, nos tocó estar ahí recibiendo a la gente que iba al stand y le explicábamos todo lo del movimiento. Y, pues, había muchos interesados que les llamó bastante la atención. Y eso fue, pues, muy chido porque se quedaron como con ganas, ¿no? Entonces ya los invitamos al grupo y, pues, la gente nos recibía con los brazos abiertos realmente. También había personas que nos ignoraban o que simplemente se iban. Y eso no fue muy padre, que digamos. Pero la mayoría realmente estaban bastante interesada en lo que le platicábamos. Y, pues, eso valió muchísimo la pena. Y además de estar recibiendo a la gente y explicarles todo sobre el movimiento y esas cosas, pues, había momentos en los que no había gente. Y, pues, teníamos que ponernos a hacer algo. Y fue que empecé a grabar estas cosas que les mostraré enseguida. Y, pues, los dejo con el video. Espero que les agrade. Hoy estamos en la expoferia y tenemos nuestro propio stand. Ahí se alcanza a ver que dice Grupo Scout 4. Ahí está. Y, bueno, tenemos nuestro propio stand y hay varias construcciones y ese tipo de cosas. Y, pues, le hemos estado enseñando a la gente, pues, lo que hacemos, ¿no? Y lo que es el movimiento Scout. Y me gustaría mostrarles lo que hemos hecho en el stand. Tenemos el área de fogata, una casa de campaña, una invitación al movimiento Scout. Y el banderín de la comunidad de mi grupo. Y esto es como un mural que hicimos el día de ayer. Una cosa de pistas, nudos y amarres. Entonces, acá están los amarres, se pueden ver. Apreciar. Y los nudos pegados con cinta. Y a mí me parece que esta es la parte más interesante del stand. Porque hay muchas fotos de viejos Scouts. De varios grupos de aquí de Morelia. Se me hace una sección muy, muy padre de este stand. Y esto que les mostré no fue todo, todo lo que había en el stand. Había, además del espacio de la fogata, los carteles, la casa de campaña y eso, había un fogón muy, muy padre. Había una mesa con alacena y había unos tejidos para campamentos volantes que estaban detrás del espacio de las pañoletas. Tampoco les mostré dónde estaban con las pañoletas. Se veía muy, 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 muy bonito. Y, pues, como ya les dije, recibíamos a la gente y le explicábamos algunas cosas. Este es un video de dos chavos de mi grupo, Mariana y Miguel, que les están explicando a las personas, pues, algunas cosas sobre amarres y nudos y eso. Vamos a verlo. Y estos son otros videos que les tomé a mis compañeros de mi grupo en momentos que... que, bueno, no estaban exactamente explicándole a la gente o cosas como ese tipo. Y aquí podemos ver cómo cocinamos en un fogón pistecitos. Nótese la cuchara. ¿Rústica? Bueno, a todo lo que da. Y mi jefa de comunidad. ¡Saluda, more! Y ya estoy partiendo el popote. Para que vean que los scouts somos bien, bien trabajadores, aquí tenemos a Marcos. Y parte de la comunidad. Saluden, porfis. Miki y Marco. Miki se salió. Y después nos pusimos un poco creativos y nos pusimos a jugar un juego bastante extraño. Realmente muy, muy raro. Aquí se los enseño. Hola a todos. Vamos a hacer un simulacro de borrachera. Aquí tenemos a Sabdi, que es nuestra borracha número uno. Y el mareador, o como se diga, se llama Chabelín. Y aquí tenemos la línea recta, que es la prueba de la verdad. Y el objetivo es llegar aquí, donde está Mariala, que va a recibir a todos. Ok. Empecemos, por favor. El mareador oficial va a marear a la borracha número uno. Adelante, por favor. Sigue la línea, por favor. Sigue la línea, sigue la línea. Fue muy exitosa. Ahora la borracha número dos va a ser Mariana. Por favor, Sabdi, colócate en el punto de llegada. Y ahí estará Sabdi, recibiendo a la borracha número dos. Y ahora, mareador, por favor, comienza. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora tenemos al borracho número 3, que es Miki. Ok, y de este lado tenemos a Mariana, que lo va a recibir. Bien, Maríador, adelante. Que comiencen las vueltas, por favor. El exceso de sangre en la cabeza. El conductor designado. Creo que ha sido el que mejor le ha ido, bien. Y ahora tenemos a la borracha número 4, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Elizabeth. ¿Cuántas copitas te tomaste esta noche? Pues yo calculo que más o menos como unas 15. Bueno, entonces te vamos a hacer la prueba del borracho. Mareador, por favor, comencemos. Que comiencen las vueltas. Abre los ojos, cariño. Sigue la línea recta y yo te la seguiré. Vengan, chepacán. Vengan, chepacán. Al círculo, por favor. ¡Hemos llegado! Y bueno, esto fue lo que hicimos en la feria. Me gustaría recalcar el hecho de que es muy chido hacer servicio. Además de juntarte en tu local y jugar con los chavos de tu grupo, divertirte y eso, pues también está muy, muy bien hacer servicio. Es la buena acción del día de cada uno y, pues, te alimenta el alma y todo eso. Yo los invito a que hagan servicios. Es algo muy, muy padre. Y es algo que todo scout debe hacer, ¿no? Yo creo que estamos para servir y para hacer un bien a la sociedad. Así que hagan servicio, yo los invito. Y bueno, esto fue todo por hoy. Les agradezco todos sus comentarios en los videos anteriores. Realmente, gracias. Y bueno, pueden dejarme aquí abajo todos sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video.